Ante el excedente por la plantación de la gava en Jalisco, el precio disminuyó un 50%. A inicios del 2023, el costo de la piña estaba entre 27 y 28 pesos, actualmente está a 11. Y aunque el panorama para los productores cambia, la industria del tequila sigue en crecimiento, argumentó el presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, Andrés Canales Leaño. El tequila estaba a 23 y ahora está creo que a 11 y obviamente es otro panorama. Bueno, no es la primera vez que se descompresiona y se compresiona el mercado del agave. Tenemos que aprender de lo que ha ido sucediendo en la historia de cómo estas cadenas productivas siguen creciendo. El mercado del tequila sigue creciendo, lo veíamos ahorita en el panel, pero bueno, por supuesto los temas de comercialización son muy complicados. A inicios del año, el Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera reconocieron que había un excedente de casi dos millones de plantaciones, situación que afecta principalmente a los productores, quienes dejaron de sembrar granos básicos para responder a la demanda del mercado en cuanto al consumo del tequila, principalmente de Estados Unidos. Andrés Canales refirió que en los últimos meses que quedan del año, el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco va a trabajar de la mano de los productores para evitar más pérdidas de las que ya se registran en el sector del agave y tequilero. Es un tema de oferta y demanda y obviamente de inventarios de agave y planeación de siembra, etc., que es lo que creemos que es un tema de ordenamiento territorial y es muy complicado. De acuerdo con Andrés Canales, el año pasado se informó a los productores de maíz sobre el excedente en la plantación del agave y de otros cultivos para evitar pérdidas o afectaciones. Sin embargo, como la industria del tequila ha crecido más en los últimos tres años que en las últimas dos décadas, los agricultores han apostado al agave. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.